Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK hoy día de noticias frescas se han revelado los primeros spoilers de la próxima colección de Magic llamada The Brothers War o en español la guerra de los hermanos no sé si lo sabéis pero una de las partes de la historia más importante del juego proviene de la guerra entre dos hermanos Urza y Misra nombres que deberían sonar más o menos son dos hermanos bueno viene de Dominaria de las primeras colecciones de la historia de Magic hace muchísimo muchísimos años y en esta colección Dominaria hemos vuelto al plan original al que pertenecían estos hermanos y donde se desarrolló la primera historia de Magic y ahora vamos a la guerra de los hermanos la guerra de los hermanos Urza y Misra bueno pues como veis aquí se lanzará el 18 de noviembre y estará disponible a tal 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 18 de noviembre no es la fecha es la fecha oficial pero no tiene por qué ser la fecha en la que salga para Magic Arena vale cuidadito no lo han confirmado 18 de noviembre salida oficial puede ser supongo que antes para Magic Arena pero eso tendrán que confirmarlo cuando llegue el momento y tenemos algunos spoilers como digo vale siempre hago esto en todas las temporadas siempre que se en la época cercana al lanzamiento de la nueva colección aún queda bastante queda un mes y más de un mes y medio pero bueno siempre hablo de los primeros spoilers que revelan porque son una declaración de intenciones de lo que va a ir la colección de acuerdo pero ya no volveré a mirar más spoilers ni adelantos de cartas hasta que conozcamos la colección completa que eso será más o menos pues aproximadamente para el 10 de noviembre una semana antes solemos tener ya todas las cartas momento en el cual pues empezaré a analizar una por una todas las cartas de la colección color por color como hacemos siempre aquí con humildad y simplemente pues for fun no para pasarlo bien reaccionar por primera vez a las cartas y todo ese tipo de cosas así que hoy novedad primeras cartas de la guerra de los hermanos brothers war aquí la tenemos primera carta color blanco y por cierto las cartas son buenas todas son buenas oficial de alistamiento por un mano blanco un 2-1 vale tenemos un león de la sabana que es un habilidad muy buena es una habilidad que te va a dar de robar una cartita así que genial bueno si te sale porque miras las cuatro primeras cartas del top del mazo y una criatura de coste tres o menos la puedes mostrar y ponerla en tu mano el resto van a la parte de abajo aleatoriamente de la parte abajo de tu mazo muy buena habilidad es típica criatura de mazo agresivo mono blanco que siempre están ahí esos mazos no es la bomba porque por uno es un 2-1 pero su habilidad de darte ventaja de cartas a largo plazo que es una de las cosas en las que suelen flojer ese tipo de mazos está genial así que primera carta bastante bien yo diría que muy interesante muy jugable esta carta aquí han puesto en el color azul un artefacto que es claramente incoloro no sé cuál es el error no sé por qué lo han decidido poner en azul bueno pero diréis ahora bueno es que tiene habilidades azules sí pero la carta es incolora es que la carta se puede convertir en color azul sí pero la carta es incolora por eso me extraña que lo hayan puesto en azul y no lo hayan puesto en o incoloros o artefactos en todo caso si quieren poner algo bueno el caso otra carta muy buena ojito la anterior por cierto que no lo he dicho era poco común una infrecuente de toda la vida y esta es mítica por 2 es un 3-2 con la habilidad defensor las criaturas con la habilidad defensor no pueden atacar pero si pagas un mana azul pierde la habilidad de defensor y se convierte bueno y gana que no puede ser bloqueada o sea por 3 de mana es un 3-2 es un bloqueable no está tan mal no es por 3 de mana es por 2 más 1 y aquí diréis a esto es una figura del destino de hecho el año pasado teníamos en estándar gracias a caldein un espíritu que hacía algo parecido que por un azul era un 1-1 y podías pagar mana para que fuese mejorando y de hecho hoy en día en este en este año también en dominaria hay una criatura negra parecida pues ahora la máquina impulsada sería la criatura azul entre comillas relativa a eso hace muchos años en en morning tight o en event tight en una de esas no me acuerdo exactamente cuál de las dos fue salió la figura del destino que fue la primera criatura de ese estilo luego han salido unas poquitas más aquella fue roja blanca luego salió una roja bueno han salido muchas cartas que han tenido funcionalidades similares pero es la primera vez que sale en incoloro o en el en incoloro básicamente aunque luego ya digo que se convierte en azul si pagas tres una vez que ya no tiene defensor de acuerdo tienes que haber pagado primero el maná azul se convierte por tres de maná en un 5-4 vale como dice aquí habilidad y se convierte en una criatura azul por cierto a partir de ese momento solamente puedes activar esta segunda habilidad si ya no tiene la habilidad de defensor la habilidad de defensor se la quitas al pagar el primer maná azul o sea en total habríamos pagado 3 y 3-6 por un 5-4 que no es tanto la bomba pero la bomba y la bomba viene después por seis de maná robas tres cartas habilidad que solamente puedes activar si la máquina impulsada es azul vale es decir si has hecho el primer paso el segundo paso podrás hacer el tercer paso me parece interesante parte que es una carta buena y que seguramente pueda llegar a ver juego así que ojito con esta carta ya digo no parece una bomba pero si parece bastante jugable bastante interesante para diferentes tipos de mazos tanto un mazo agresivo como un mazo de control la pueden querer jugar bien cartas multicolores tenemos reina kaila vincroo por tres es un 2-3 noble humano criatura legendaria y es rara vale hay que tener en cuenta todos estos factores porque son relevantes el coste la rareza los tipos de criaturas si es legendaria no lo es y los 23 para tres semana es pequeñita pero puedes pagar 4 girarla y descartar todas las cartas de tu mano obligatoriamente y luego robas una carta por cada carta que haya descartado vale entonces la jugar de tercer turno por ejemplo y en el cuarto turno la activas me descarto tres cartas robo tres cartas te quedas igual pero a continuación puedes elegir una carta de coste 1 de coste 2 o de coste 3 que sea criatura o artefacto y que hayas descartado ese mismo turno con rey con la reina kaila y regresarás al juego directamente esa habilidad a ver diréis no de la carta es muy lenta por 3 solo es un 2-3 hay que esperar al siguiente turno para pagar 4 y hacer su habilidad la habilidad es muy poderosa esta carta es buena esta carta es jugable también es muy interesante es un reanimate masivo de tres cartas no de costes 1 2 3 que pueden ser criaturas o pueden ser artefactos además de manipulación de biblioteca la carta me encanta me parece muy buena un poquito lenta veremos si el meta juego le permite ver juego realmente y como digo interesante como mínimo y llegamos a las tierras donde a ver en las tierras que yo he visto los spoilers las tierras básicas no miréis no miréis la parte la parte izquierda las tierras básicas todas muy bonitas muy bien dibujadas bla 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 lo de siempre lo menos que esperamos de magic es que tenga unas tierras bonitas pero es que la primera tierra que vamos a ver me ha volado la cabeza porque tú lees fundición de misra y es una tierra y es fundición de misra factoría de misra misra workshop es que algunas de las mejores tierras de la historia han sido cosas de misra la workshop de misra bueno misra workshop es que creo que no tiene traducción oficial en español a aquella carta porque nunca ha sido editada en español la misra workshop la factoría de misra para los que sepáis de qué hablo bueno pues han sacado sí efectivamente una versión actualizada de la factoría de misra en estándar volvemos a tener tierras que se convierten en criaturas y no cualquiera sino una de las mejores de la historia la fundición de misra es exactamente igual que la factoría de misra pero en lugar de activarse por un mana se activa por dos la hace mucho peor no no la hace mucho peor y menos aún teniendo en cuenta que estamos hablando del formato estándar la tierra está es muy muy jugable por solamente dos semanas se convierte en un dos dos y pagando una y girándola a otra que ya se haya convertido en criatura le das más dos más dos y antiguamente era era más uno más uno lo que daba cuando se ha decir hay dos cosas que han cambiado han cambiado el coste de esta segunda habilidad y han subido el más uno más uno más dos más dos de la tercera habilidad de la carta no muy buena carta se va a ver con muchísimo para empezar porque sin colorada entonces él al ser incolorada no tiene esperas no es que como no uso azul no es que te da igual no es es se activa por imán en color entonces es una tierra que va a entrar en todo tipo de mazos de cualquier color va a haber muchísimo juego y si se juega se va a jugar de cuatro en cuatro normalmente porque quieres aprovechar la habilidad de esta por cierto se puede hacer a sí misma la fundición de misra vale pagas dos la conviertes en un operario 22 de acuerdo y luego puedes pagar uno más y girarla para darse más dos más dos a sí misma así que bloqueando y ese es el truco bloqueando es un 44 de acuerdo que lo sepáis siempre ha ocurrido eso con la factoría de misra en sus tiempos que la podías hacer 3-3 a sí misma y en este caso aunque han elevado el coste de mana también han elevado lo que lo que se dopa a sí misma que por cierto si puedes darle vigilancia o cosas de ese estilo luego puedes activarle y darle más dos más dos a sí misma porque además de más dos a un operario a ibiza atacante un momento espera 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 esto no ha cambiado esto es distinto no había leído el texto completo no había leído el texto completo porque había dado por hecho que era el mismo texto que la original no el operario atacante objetivo tiene más dos más dos vale no sirve lo de bloquear más uno de toda la vida de factoría de misra se ha hecho por los viejos del lugar lo conoceréis no y ésta no lo va a permitir no va a permitir porque solamente funciona con operarios que estén atacando por cierto artefacto antes no sería un operario era un constructo cuidado es que digo a ver si va a haber más de operarios ahora en estándares imaginais bueno pues como decía una llanura y muy bonita otra llanura por aquí la isla isla pantano mira esta isla oscura este pantano oscuro no me gustan demasiado demasiado oscuros este pantano me gusta un poquito más montaña montaña bosque bosque y aquí nos acaba el tema nuevo tipo de carta cartas que se combinan cartas no sé cómo lo van a llamar combinables cartas de combinar combinaciones una nueva mecánica en magic un nuevo tipo de carta en magic hay muchos tipos de carta hay cartas de doble cara que tienen carta por las dos caras hay cartas hay split cards cartas que en una misma carta tienes dos cartas distintas dentro de la misma carta y aquí al cabo disposes parece una split car no es parte de una a una carta de doble cara pues si en el fondo es parecido es lo mismo hay flip cards hay muchos tipos de cartas raras las e incluso de más de dos trozos y hay muchas cosas en la historia de magic que han ido ya haciendo con las cartas cartas que en lugar de darse la vuelta de esta mañana se da la vuelta hacia arriba hacia abajo y son cartas distintas han hecho de todo y esto es nuevo combinar cartas con esto que pokémon o yugioh sí yugioh pokémon ha llegado a magic cartas que se combinan y no son cartas malas vais a verlo ahora a la izquierda que tenemos urza señor protector por tres es una criatura 2 4 que hace que te cuesten uno menos lanzar hechizos artefacto de artefacto instantáneo de conjuro está bastante bien vale por tres una criatura 2 4 ojo que es mítica que reduce el coste tanto artefactos como instantáneo de conjuros está bien y luego puedes pagar 7 de maná y si eres propietario del urza señor protector y también de este artefacto de aquí la derecha que ahora vamos a ver bien las piedras de fortaleza y debilidad este urza señor protector se da bueno se combina con el artefacto que tenemos a la derecha el cual vamos a leer vale y ahora veréis qué pasa cuando se combina porque es lo que no es lo que no hemos visto todavía vale entonces a la derecha tenemos las piedras de la fortaleza de fortaleza y debilidad vale por 5 de maná es un artefacto legendario cuidado que ambas cartas son legendarias no puede haber más de una en juego en tu lado de la mesa el primero era artífice y humano que no lo he dicho esta segunda es artefacto legendario tipo de artefacto llamado piedra de poder esto es nuevo también o sea yo creo que nunca había salido un tipo de artefacto llamado piedra de poder creo que es la primera vez pero me da la irme da me hace pensar que quizás hay más piedras de poder o más artefactos con esta propiedad o con esta habilidad o sea que esperad que haya más cartas de combinar en esta colección probablemente porque este es urza que se combina con las piedras de fortaleza y debilidad a lo mejor hay un misra que se combina con otra cosa bueno no me voy por las ramas esta es rara y dice que cuando entran en juego eliges una de entre dos opciones primera opción por 5 de maná en robar dos cartas no está mal por 5 de maná robar dos cartas tened en cuenta que es una carta en color pero sobre todo yo creo que si juegas urza de tercer turno te va a reducir el coste de esto en uno y de cuarto turno hacer las piedras de fortaleza y estabilidad vale robar dos cartas o menos 5 menos 5 una que otro objetivo o sea es decir o es un buen removal o es un buen roba cartas por 5 de maná es un pelín alto del coste pero hay que tener en cuenta que este artefacto tiene un espíritu o tiene digamos un objetivo más allá de simplemente esto esto es un extra además lo puedes girar para dar dos manás sin coloros maná que solamente puedes utilizar para lanzar hechizos de artefacto vale dice este maná no se no se puede usar para hechizos que no sean de artefacto vale básicamente solamente se puede usar para artefacto para lanzar hechizos que es artefacto básicamente bueno entonces es un artefacto por cinco dados que tiene una buena habilidad de entrar en juego y que se combina con urza señor protector y preparados porque ahora es cuando cuando os va a volar la cabeza claro lógicamente no sé dónde ponerme no sé si poner más pequeñito o lo que sea porque hay que dar la vuelta a estas cartas muy pequeñín pequeñín venga va vamos a dar la vuelta las cartas le damos la vuelta a la izquierda y se combina con la de la derecha a la cual también hay que dar la vuelta pum ahí está urza planeswalker pum ahí está me voy a poner a la derecha porque aquí arriba a la izquierda mejor eso es ahí arriba a la izquierda estamos genial perdóname porque no sé que se ve fatal no si le damos intentamos dar la vuelta a la pantalla peor no yo creo que casi peor vamos a dejar así vamos a dejarlo aquí vale ya tenemos a la vuelta se dan la vuelta las dos cartas y se juntan se combinan y nos sale este urza planeswalker dice que puedes activar las habilidades de lealtad de urza planeswalker dos veces cada turno en lugar de una vale se entiende que en tu turno tú no puedes activar las habilidades en el turno del rival de un planeswalker en principio vale bien entonces puedes activar dos veces las habilidades de lealtad pues me imagino que se refiere a que puedes activar dos veces la misma o una vez una y otra vez otra me imagino vale bueno pues la primera dice por un más dos bueno por cierto que empieza con siete contadores de lealtad más dos te cuesta dos menos lanzar los hechizos de artefacto instantáneo y conjuro que lances este turno y además ganas dos vidas puedes activar esto dos veces y te costaría cuatro menos bueno os podéis imaginar esta carta este planeswalker es absurdamente poderoso es absurdamente bueno porque cuesta muchísimo es casi imposible conseguirlo tienes que tener tienes que haber conseguido juntar un urza señor protector con las piedras de fortaleza y debilidad y luego pagar siete de maná con este urza señor protector que siga vivo que no te lo maten en respuesta y entonces se le da la vuelta y se combinará de esta manera vale o sea las habilidades son brutales entra con un montón un montón de contadores de lealtad y puedes activarlas dos veces es lógico porque cuesta muchísimo vale la combinación de las dos cartas va a ser casi imposible que salga no descarto que algunos mazos de control lo vayan a jugar azul blancos de control es bastante posible no porque encaja además en esa estrategia pero es complicado no segunda habilidad que es un más uno también a los a los a los contadores de lealtad robas dos cartas y descartas una que también está muy bien por cero contadores de lealtad creas dos fichas de criatura artefacto soldado incoloras uno uno quizás sea de lo más flojito que hay y aún así son dos unos unos por cero y luego el menos tres exilia un permanente objetivo que no sea tierra bastante buena y bastante importante y luego el menos 10 que no lo he leído dice porque el menos 10 es la típica que es casi imposible llegar a ella es casi imposible llegar a tener este urza planeswalker imaginad para hacer el menos 10 los artefactos y planeswalkers que controlas ganan la habilidad de indestructible hasta el final del turno y luego destruye todos los permanentes que no sean tierra tanto tuyos como del rival siempre y cuando que tus artefactos y planeswalkers ganan indestructible las tierras tampoco se destruyen así que realmente no se destruirían muchas cosas así que bueno pues aquí tenemos el tremendísimo urza planeswalker y con esta nueva mecánica de combinar cartas que bueno realmente nos puede haber volado un poquito la cabeza pero dame que aquí he tenido que improvisar estos pequeños ajustes para que lo pudiésemos ver bien tanto las cartas como como en los textos y verlas en el en la orientación correcta no había pensado en cómo se iba a ver para vosotros y lo estaba aquí improvisando bueno pues esto es todo lo que se ha anunciado sobre la guerra de los hermanos brothers world la próxima colección que saldrá más o menos a mediados de noviembre no queda mucho y que bueno tiene pinta de que va a ser una buena continuación para dominaria y en la cual vamos a ver la gran guerra entre urza y misra pues dos de los protagonistas más importantes de la historia de este juego no acaba aquí la cosa tengo un pequeño una pequeña cosita para vosotros para terminar el vídeo y si vais a alucinar un poquito es esto y tranquilos que no es relevante para la mayoría de vosotros ni para mí ni para casi nadie no es algo que vaya a afectar a estándar ni a paio ni ni a bueno ni a explorador ni a la mayoría de jugadores de magica arena pero algunos unos poquitos poquitos jugadores de magica arena si les va a afectar y es esto y quería que lo vieseis esta carta va a salir en la no sé ni cómo se llama ya en la mini colección de alquimia que va a salir dentro de unos días no sé cuándo sale si alguien sigue jugando todavía alquimia si es que hay alguien todavía jugando esto que sepáis para los que no lo sepáis lo que es alquimia alquimia es exactamente igual que estándar que es el formato habitual que juega la media parte de la gente en magic y en magic arena en particular pero un formato aparte con todas las mismas cartas de estándar y un montón más de cartas inventadas exclusivamente digitales muchas de ellas que no podrían existir en el mundo real eso es alquimia básicamente es estándar con un porrón de cartas adicionales que no existen en el magic real en el magic físico que por cierto pasa lo mismo con histórico el formato histórico es un formato que hay en magic arena al cual ya también juega muy poquita gente porque se han encargado de destruir su propio formato crearon alquimia crearon histórico y luego hicieron destruirlo y como saben que está destruido ya van a la desesperada ya les da igual y sacan este oracle of the alpha oráculo de los alfa podría ser o del alfa o de lo que sea como están ya se nota que están desesperados que no saben cómo hacer para salvar su gran formato este formato alquimia e histórico que iba a ser el futuro de magic arena y tal lo fueron destruyendo poco a poco y lo han vilipendiado todo lo que han podido y todo lo que han querido ya no saben qué inventar para intentar engañar a la gente para que se meta en esto de alquimia por favor a ver os lo digo por la siguiente cosa yo en cuanto he visto esta imagen he dicho uff tengo que volver a jugar alquimia y luego he pensado no espérate esto es un esto es un card bait esto es un click bait que te hace magic para intentar engañarte para que intentes para que vuelvas a jugar alquimia o para que empieces a jugar alquimia esto es pura nostalgia esto es como cuando veis stranger things os están engañando os están vendiendo vuestra juventud de nuevo vale esos tiempos ya no volverán de acuerdo pues pasa lo mismo con esto o con karate guido con todas esas cosas que han sacado ahora que son de los 80 todo es nostalgia a las empresas les da igual a las empresas lo único bien es que compréis su producto y si tienen que meter un guiño a los años 80 o a lo que sea lo van a meter y aquí está metiendo un guiño al año 93 cuando se lo de magic en el cual había un conjunto de cartas que eran 9 cartas que llamábamos el power 9 que eran las 9 cartas más poderosas del juego y que estaban más o menos presentes en todos los mazos que son los 5 moxes los 5 artefactos que dan mana cada uno de un color el black lotus que da mana de 3 manas de un mismo color ancestral recall que por un mana azul robas 3 cartas que es ridículo para mi es la mejor carta de la historia de magic incluso más que el black lotus y time walk que ganas un turno extra por 2 de mana os recuerdo que en los últimos 2 o 3 años en standard han prohibido 2 cartas distintas que daban un turno extra y costaban 7 de mana 7 de mana y daban un turno extra y fueron prohibidas las dos en standard pues esta cuesta 2 cuesta menos de la tercera parte y da un turno extra sin más bueno pues este oracruz del elfa cuando lo juegas que el bicho es una caca por 3 es un 2-3 vuela bueno cuando lo juegas metes en tu mazo el power 9 de forma aleatoria barajas y ya está y a lo mejor te lo robas o a lo mejor no te lo robas también es cierto que siempre que atacas con este bicho haces adivinar uno miras la primera carta del top del mazo y la puedes poner abajo o la puedes poner arriba el bicho es malísimo vale y la habilidad es mala esta carta no es buena o sea no creo que vaya a haber juego ¿por qué? porque la gracia de los moxes del black lotus es en el primer turno robarte tu mano de 7 cartas y tener un black lotus y un par de moxes y quizás el ancestral recol meter de tercer turno un bicho malísimo en mesa para meter en tu mazo estas cartas si las robas pues bien pero no es una buena idea vale o sea no va a funcionar creo en la mayoría de mazos a ver a lo mejor me sorprende y luego resulta que esta carta si es buena a priori no parece muy buena entonces ya digo que no es que esto es un reclamo para intentar engañar a la gente para intentar a ver si remontan con alquimia pero no no tranquilos alquimia ya la habéis destruido o sea habéis encargado bien magic arena de destruir alquimia de destruir histórico de haberos cargado básicamente el juego en los últimos meses con vuestras decisiones espantosas y de hecho cuando se dieron cuenta de que esto era un desastre rápidamente sacar a un explorador otro formato que venía a sustituir alquimia básicamente ya histórico porque engloba más o menos las mismas cartas y colecciones pero quitando estas cartas que son de tipo de corte exclusivamente digital y diréis porque esto es exclusivamente digital porque hombre para meter en tu mazo estas 9 cartas tienes que tenerlas vale eso no podrías hacerlo en físico si yo tengo un mazo de cartas físico y estoy jugando con él si no tengo esas 9 cartas no las puedo meter físicamente en el mazo no se mete en parches, no se puede jugar con parches o con proxys que se llaman o papelitos no se puede hacer eso en magic físico al menos en torneo oficial, en juego oficial así bueno pero quería que lo veáis como anécdota el tema del oráculo de los alfa no sé cómo lo traducirán al castellano oráculo de alfa, oráculo de los alfa yo entiendo que esto sea más bien de los alfa o de las alfa, de las cartas de alfa alfa es el nombre de la primera colección de la historia de magic y por cierto tengo un análisis de 6 horas analizando toda esa primera colección alfa aquí en el canal si ponéis en youtube magic block teca alfa va a salir el vídeo y lo podéis ver un vídeo analizando las, son 300 cartas más o menos repasándolas todas, analizándolas, comentándolas un vídeo, un videazo si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis y bueno, de la única que no he hablado es el time twister si os fijáis el time twister siempre ha sido siempre se ha dicho que era el power 8 más 1 como que el time twister era quizás la más floja de las 9 cartas y mucha gente discutía si esto merecía estar en este power 9 y que no estuviese por ejemplo la librería de alejandría la library of alejandría bueno, la biblioteca de alejandría en español estas cartas por cierto, una pequeña cosa en magic arena ya estaban programadas ya existían hace un par de años las navidades del 2020 o no sé cuándo fue sí, las navidades del 2020 creo que fue hicieron un evento especial en el cual había mazos que contenían estas cartas todas, bueno, el oráculo de los alfano pero todas las demás sí que estaba estaba el power 9 completo en aquel evento os acordaréis y si lleváis poco tiempo jugando pues que lo sepáis que estas cartas ya estaban implementadas dentro de Magic Arena no las han tenido ni que programar de nuevo quiero decir no han tenido que programar estas cartas para que funcionen ya existían de hace dos años simplemente las han metido en esta carta y un poco como digo para ver si engañan a alguien que no os dejéis engañar no juguéis alquimia porque os van a robar vuestro dinero y vuestro tiempo así que no lo recomiendo en absoluto así que bueno, nada más vamos a lo importante lo importante es esto lo importante es que hay un nuevo tipo de cartas en la historia de Magic que se llaman cartas que se combinan es la primera vez que se hace esto en Magic normal dices en Anglouet ya había sí que es cierto que hay una colección hay alguna colección de broma de Magic en la cual ya existía esta idea parecida tampoco idéntica a esta pero parecida pero en Magic de verdad que no fuese de broma esta es la primera vez que vemos este tipo de cosas que recuerdan más a Yu-Gi-Oh o a Pokémon o a lo que sea muy bonitas las tierras básicas como siempre muy interesante la fundición de Mirra aunque la habilidad sea solamente cuando ataca el operario es que es muy raro es que acostumbrados a la factura de Mirra de toda la vida se me hace raro que sea así la reina esta no tiene mala pinta la máquina impulsada no tiene mala pinta no me parecerá bomba ninguna de ellas tampoco pero me parecen bien me parece que están bien y luego el oficial de alistamiento igual es la típica carta que puede llegar a haber juego en esos mazos monoblancos agresivos bueno casi seguro que va a haber juego en esos mazos monoblancos agresivos porque si los hay ese tipo de cartas que dan ventaja de cartas son siempre bastante útiles así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!